Muchas cosas me gusta, contigo compartir, la vida me es dichosa, pero por ti que soy mayor, quisiera rendirte mi mundo más grande que te quedará, mamá. Has velado por mí, has cuidado tus pasos, y contigo aprendí lo que vale mi abrazo, 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 mamá. Y contigo aprendí lo que vale mi abrazo, 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 ¿Cómo podría agradecerte si un grado de sal no va a ser? ¿Cómo podría agradecer si un grado de sal no va a ser?